Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Quinta Visión Noticias Quinta Visión Noticias Eduardo Gandolfo, vamos con los títulos y regresamos en un instante. Para el lunes 22 se aplazó inicio de juicio oral en lo penal en contra de los homicidas del profesor Nibaldo Villegas. El gobierno entregó resolución que permite el cambio de uso de suelo en terrenos de Quintero y Cuchuncabí. Gracias a recursos del FNDR se repavimentarán 3,5 kilómetros de vía estructurante en el sector recreo de Viña del Mar. Bien, vamos entonces con el detalle de las informaciones. Lo que adelantáramos, por petición de la defensa de Joana Hernández, se aplazó para el próximo lunes 22 de abril el inicio del juicio oral en contra de los dos homicidas del profesor Villalemanino Nibaldo Villegas. Con gritos y golpes al carro de gendarmería recibieron los familiares y amigos del profesor Villalemanino Nibaldo Villegas a los imputados acusados de dar muerte al profesor. Este lunes comenzaría el proceso judicial en el tribunal oral en lo penal de Viña del Mar, pero debido a que se produjo un cambio en el equipo de abogados que representan a Joana Hernández, se tomó la decisión de postergar al día lunes 22 de abril el inicio de este juicio. La imputada no es primera vez que hace un cambio de abogados. Nosotros nos oponemos a cualquier tipo de cambio de fecha de juicio, teniendo en cuenta la forma como se ha llevado la investigación. Hemos dado nuestra argumentación normativa que a nuestro juicio hace valer que esto no cambie. Se accede parcialmente a la solicitud de la defensa, lo cual es algo positivo, en el sentido de que no se va a reprogramar este juicio más allá de lo necesario y se va a un tiempo prudente para que la defensa pueda tomar conocimiento antecedentes y ya sin ninguna otra circunstancia el próximo día de lunes desarrollar y desplegar toda nuestra batería de pruebas que tenemos para poder llegar al término que la familia desea respecto a esta investigación. El fiscal a cargo del caso pidió información a Gendarmería para saber las fechas de entrevista que habría mantenido Joana Hernández con su actual defensor. Y desde la institución habrían informado que el día 9 de marzo tomó contacto con la imputada, lo cual el nuevo abogado desmiente, solicitando la suspensión del inicio del juicio por no conocer los antecedentes del caso. Cuando se hace la presentación al tribunal de un nuevo patrocinio y poder, esa presentación nosotros solicitamos a las autoridades correspondientes, en este caso Gendarmería y Seremia y Justicia, que cuando habían sido las fechas de entrevista, y las fechas de entrevista a nosotros nos indicaron que habían sido en el mes de marzo por lo menos. Es una información que nace de Gendarmería, la solicitud que nosotros hicimos. Según el abogado querellante, el nuevo defensor habría tenido tiempo de acceder a la carpeta investigativa. Creo que ellos tuvieron el tiempo, el espacio para poder acceder al contenido de la carpeta. Creo que algunos de ustedes, si no la mayoría, ha tenido conocimiento del expediente que consta en la página del Poder Judicial, por lo tanto, haber accedido a algunos antecedentes preliminares de la carpeta de investigación, tenía la herramienta de los colegas para realizarlo. El abogado defensor, quien pidió la prórroga en la fecha del inicio del juicio, no quiso dar declaraciones a la prensa. Por otra parte, los familiares de Nivaldo Villegas mencionan que todo es una estrategia por parte de la imputada, para dilatar más el juicio y así postergar su sentencia. Es que hoy no es responsabilidad, sino que es estrategia. Él dice que lo conoce la causa y tiene que conocerla. Para mí, que no es una persona que permite su estudio, su educación, es una persona inteligente. Usa el argumento que le da la ley. Todas las pruebas que hay sin conocer el caso, y tú te das cuenta que son ellos. Son ellos. Ellos sacaron fotos, ellos planificaron, ellos compraron la droga para mi hermano, ellos lo mutilaron, ellos quemaron los restos de mi hermano. Entonces, es una verdad a nivel enorme. Ellos no piensan en nadie más. Ellos, por ser humanos, no existen. Ellos no tienen algún tipo de beneficio. Los familiares del fallecido profesor solo esperan que se haga justicia. Y mencionan también que Johanna Hernández y Francisco Silva deben pagar por lo que hicieron. Yo voy al profesionalismo de los abogados que tomaron el caso de la asesina Johanna, de no estar enterado, de no, el tribunal tiene una hoja, una página, que tú te metes con un root. Yo no sé en dónde estudiaron ellos para tomar este caso, por qué no se prepararon antes. Tienen acceso a todo. No debiera tomarse algo, tampoco así tan a la ligera, si no están preparados. Nosotros creemos que esto es solo para seguir dilatando. Son estrategias de ellos, estrategias de la asesina. No sé cómo lo harán, pero seguir dilatando esto para nosotros es un calvario, un calvario que todavía lamentablemente no podemos terminarlo. Ahora solo queda esperar hasta el día lunes 22 de abril, fecha en la que se iniciará el juicio por el homicidio y descuartizamiento de Nivaldo Villegas. Se espera que sean 17 días de este proceso judicial, donde cerca de 50 personas llegarán a testificar. La familia del profesor quiere justicia y buscan una pena de 40 años de prisión efectiva para ambos imputados. La tarde de este lunes el subsecretario de vivienda Guillermo Rolando entregó la resolución con fecha de 15 de abril de 2019 que autoriza el cambio de uso de suelo a 754 hectáreas de actividades productivas peligrosas a las autoridades. Bueno, precisamente el cambio dice relación ahora con actividades productivas inofensivas en las comunas de Quintero y Puchuncabí. Vamos y escuchemos lo señalado por el subsecretario. Se da inicio al estudio del cambio de suelo. Son 754 hectáreas las cuales actualmente el uso de suelo permite actividades productivas peligrosas las cuales como cartera se ha decidido después de todas las peticiones de ambos municipios de por ya las actividades inofensivas. Nosotros entendemos como gobierno el desarrollo como una pieza esencial pero tiene que estar de acorde también a los temas tanto ambientales como de la salud de los vecinos. Este es un proceso que parte en el día de hoy con estudios tanto de fotogrametría que esto es saber exactamente cuáles son los límites y después vienen todas las condiciones de suelo para adelante. Este es un proceso que va a tomar cierto tiempo pero hoy día ya da la señal para la comunidad de que apostamos fuertemente por los temas de desarrollo de manera muy equilibrada en este país. Mientras no se realice este uso, cierto cambio de uso de suelo, ¿qué va a pasar con esa esta? Mira, la cartera tiene herramientas, lo estuvimos conversando recién con los alcaldes y con el intendente de poder congelar también los permisos, esto lo dice la ordenanza, mientras estén desarrollando los estudios, así que es algo que vamos a evaluar en las próximas horas pero es una herramienta que vamos a considerar seriamente para los próximos días. ¿Qué tipo de industria se podría instalar en esta nueva uso de suelo? Lo que es importante aquí para transmitir a la comunidad, cuando parten los estudios de cambio de uso de suelo lo principal es dar cuál es la mirada, en este caso como recién se menciona es para poder evitar la acumulación de industrias que puedan afectar al medio ambiente y la salud de las personas pero cuando se abre este proceso de estudio y que va a ser, y aquí lo quiero también resaltar con procesos de participación ciudadana, permite por ejemplo estar abiertos a áreas verdes por ejemplo, y desde el punto de vista productivo, por ejemplo a temas como una planta desalinadora por dar distintos ejemplos, no sólo actividades productivas industriales, eso es bien interesante es decir, son 754 hectáreas que hay que definir muy bien aquí con todos los actores de la comunidad para ver cómo se proyecte nuevamente en esos lugares. Sí, bueno, recibieron este documento la resolución la alcaldesa de Pochoncabí y también el alcalde de Quintero. Bien, seguimos entonces con más noticias, la repavimentación del circuito vial que comprende calle San José, Diego Portales, Amunategui y otras vías considera proyecto anunciado para el sector de recreo en Viña del Mar. La Municipalidad de Viña del Mar lanzó un proyecto de repavimentación de 3,5 kilómetros en el sector de recreo, calles con más de 60 años que ya cumplieron su vida útil y que los vecinos esperaban por décadas un cambio. Las calles tienen más de 60 años, yo creo que se merecen renovarlas porque aquí vive mucha gente, circula mucha gente y por supuesto creo que aquí va a ser un trabajo, un proyecto que se va a ejecutar en tres etapas. La verdad es que este proyecto ha sido anhelado por décadas es una gran cosa de que el Corea haya aprobado estas platas para realizar esta obra de gran envergadura. Este proyecto consiste en una restauración de calles como San José, Diego Portales, Amunategui, entre otras vías, obras que comenzarán en la segunda quincena de mayo que será en tres etapas. La construcción considera aceras reforzadas, soleras, obras de contención, modificación de servicios y obras de señalización y demarcación. Un tramo es el que estamos acá, que parte ya en el sector de la subida El Sauce, donde se ingresa al estadio italiano, que es Cura Gómez, que es la calle que está un poquito más arriba, hasta Camino Real, que es un par de, o sea, tres cuadras hacia el oriente. Es el primer tramo, el segundo tramo va desde Camino Real hasta la avenida Central, que es donde está la segunda panadería Bimbo, para los que se ubican en recreo. Y después ese tramo, parte el tercer tramo, perdón, que sería desde ahí, de la avenida Central, hasta llegar a Agua Santa. La alcaldesa llama a los vecinos a tener paciencia en este largo proceso de trabajos, pero que irá en directo beneficio de ellos. Hay que tener un poco de paciencia, las medidas para los desvíos se van a tomar para que sean los menos complicadas posibles. La obra se extenderá por ocho meses y la empresa además está trabajando en un plan de desvíos que una vez aprobada por los organismos de tránsito y transporte, se informará a la comunidad para iniciar las faenas. La gestión de más de 10.500 millones de pesos para proyectos de infraestructura y equipamiento fueron aspectos destacados durante la entrega de la cuenta pública de la gestión 2018 del alcalde José Zabat al mando del municipio de Villa Alemana. Más de 3.000 esterilizaciones, implantación de microchip y la gestión de recursos para una clínica móvil, fueron algunos de los ítems que se enmarcan dentro de la tenencia responsable de mascotas y que el alcalde José Zabat dio a conocer en esta cuenta pública. Feliz de poder anunciar todo lo que se anunció hoy día a esa gente que históricamente nos viene acompañando y nos viene apoyando y si hubo una reacción tan positiva de la gente es porque entiende que no estamos mintiendo, estamos haciendo las cosas como Dios manda y estamos cumpliendo, siendo autoridad con todo lo que corresponde a ser una autoridad y que es ser un ejemplo a nuestras futuras generaciones. En materia ambiental también hubo inversiones, como por ejemplo el cierre del vertedero. Para ello el municipio debió asumir cambios importantes, principalmente en los tiempos de traslado y retiro del aseo domiciliario, teniendo que invertir en bateas, externalización del servicio en el barrio norte y la compra de camiones, inversión que superó los mil millones de pesos. Además el municipio gestionó más de 10.500 millones de pesos para infraestructura y equipamiento durante el año 2018. Me toca trabajar con los 38 alcaldes de la región. Esta región tiene 8 provincias y 38 alcaldes. Y no siempre uno se encuentra con municipios y alcaldes que tengan un proyecto visionario, que estén pensando en la ciudad a 20 años, que ya parte de las obras del hospital pero él está pensando en las vías estructurantes y cómo se van a desarrollar los barrios en el futuro. O sea, es un alcalde que está pensando mucho más allá de la contingencia. Principalmente porque es una cuenta pública participativa, es una cuenta pública donde va al corazón de Villa Alemana. Y ustedes saben que como gobernación de Marga Marga para nosotros son importantes las cuatro comunas y en especial las comunas aquellas hacen la participación ciudadana de manera permanente, como un rigor y una disciplina, como parte del trabajo diario, como parte del trabajo del equipo. La seguridad pública fue un eje central dentro de esta cuenta pública, liderando Villa Alemana en la región de Valparaíso en las alarmas comunitarias, invirtiendo 360 millones de pesos. Destacar la fuerte inversión que hicimos como gobierno regional y que se ve destacada y claramente identificada en importantes obras que hemos visto en el transcurso de la cuenta. Quiero señalar además que nosotros junto al Intendente Regional hemos adoptado un acuerdo importantísimo en materia de la próxima bajada de cartera, donde para Villa Alemana vienen importantes proyectos como la construcción de algunas sedes comunitarias, vienen saneamientos, estamos hablando de agua potable rural, alcandrillado, o sea, proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Y la verdad es que habla de la gestión, de una gestión impecable, de inversión importantísima y en las áreas que son prioritarias para toda la ciudadanía. Me refiero a la salud, a la seguridad, a la recuperación de los espacios públicos y sobre todo también en apoyar otra área que muchas veces no se menciona, que es la cultura, como apoyamos en cultura a nuestros adultos mayores, a los jóvenes. El alcalde también se refirió a proyectos futuros, como la licitación de un velódromo regional, el diseño para la actualización del plan regulador y el alcantarillado y agua potable para los vecinos de Viña Fundol Bosque, acceso al troncal sur por calle El Rocío, la formulación del proyecto para el OCEFAM norponiente y suroriente y también la construcción del hospital Marga Marga que comienza en el mes de junio. Con el anuncio del primer museo gastronómico de Chile e intercambio de semillas se celebró Día de la Cocina Nacional en Concon. Clases de cocina, degustaciones, conversatorios y un mercado campesino donde hubo intercambio de semillas fueron parte de la celebración del Día de la Cocina Chilena y que este año se realizó en la Plaza Patricio Lynch de Concon. Además anunció la creación del primer museo gastronómico de Chile. A partir de este año gastronomía pasa a ser parte de la gastronomía patrimonial se entiende como una parte del servicio del patrimonio para poner en valor la gastronomía de nuestro país, el resguardo de semillas, el intercambio y almacenaje de estas y cómo ir justamente rescatando todos los haceres y saberes de nuestra gastronomía en particular de nuestro territorio. Es por eso que lo hemos querido hacer acá junto al alcalde Sumontes para apoyarlo también con la inauguración futura de un museo gastronómico donde se están recolectando contenido, información, artefactos que hablen de nuestro pasado gastronómico especialmente de esta zona en Concon. Realizar este evento en Concon refuerza la imagen de que esta comuna es la capital gastronómica de Chile y con eso hacer un rescate histórico con el proyecto del primer museo gastronómico del país que tiene como propósito rescatar la historia gastronómica de nuestra cultura central con una muestra de recetas, fotos y artefactos antiguos. La propia comunidad, los vecinos en general, aquellos que quieran aportar, bienvenido porque a través de nuestro museo vamos a poder tener una muestra y además dejando muy claro de que cualquier aporte que se haga acá es reforzado con un patrimonio que va a generar que muchas personas más a futuro conozcan lo que sucedía antes en el tema de la gastronomía en general, recetas, artefactos. Se invita a la propia comunidad y a los vecinos a realizar sus aportes en este desafío un sueño para todos los conconinos y que además atraerá el turismo a la zona y que estará próximamente ubicado en la Playa Amarilla. Actividades religiosas, culturales y para la familia se vivirá la Semana Santa en la comuna de Valparaíso. Pescados y mariscos son el plato principal de esta Semana Santa que ya comienza este viernes y en la región de Valparaíso son diversas las actividades que se realizarán durante el fin de semana largo. Tradiciones que por décadas se han realizado durante estos días como el Día Crucis, la Quema de Judas y Fogones tendrán lugar en la Caleta del Membrillo, en Playa Ancha. Toda la región se está preparando para recibir a los turistas y a todas las personas que tienen su segunda vivienda en nuestra región con actividades sobre todo turismo religioso hay actividades acá en Valparaíso, muy importantes en Reñaca, Putaendo y la Roca de Santo Domingo. Se espera recibir más de 60.000 turistas para conmemorar Semana Santa de una manera diferente con actividades y tradiciones para todos aquellos que lleguen a la región. Hay muchos panoramas para que realmente puedan venir a disfrutar el tiempo está bastante bueno todavía para que realmente puedan disfrutar la playa y sobre todo pasear por nuestra región y incorporándose y vivir estas tradiciones ancestrales que tenemos sobre todo acá la quema del Judas. La Caleta del Membrillo es uno de los lugares en los que se hará la quema de Judas tradición que no se hace desde hace 20 años y que este fin de semana se retomará. Junto a esta actividad, los turistas podrán compartir un pescado frito y una copa de vino en La Caleta. Se va a retomar la quema del Judas, que era una tradición que hacía 20 años que no se hacía pero la fogata acá de Semana Santa no la habíamos hecho entonces esperamos de que así está toda la gente acá vamos a tener una gran variedad de artistas, una buena parrilla programática y tenemos 3.500 pescadas para comer. Este año será distinto, ya que se tomará conciencia sobre el reciclaje y el medio ambiente por este motivo se invita a los clientes a llevar sus utensilios para reducir la basura y cuidar el entorno cada vez queda menos para que llegue el fin de semana y disfrutar de una Semana Santa distinta llena de tradiciones y actividades nuevas. Bueno, vamos a cerrar ya nuestra edición central de noticias recordándoles que en nuestro portal www.quintavision.cl usted puede encontrar toda nuestra programación incluidas las noticias actualizadas de la región y las ediciones o capítulos informativos de otras jornadas están también allí. Vamos a nuestro fanpage, esperamos que lo revise, le dé un me gusta por supuesto fácil y sencillo, Quinta Visión Televisión ¿Qué es lo que usted puede hacer allí? Bueno, comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir las noticias de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa No lo olvide, recuérdelo, nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión Viene el informe del tiempo y los indicadores económicos Soy Carlos Jara en nombre de todos quienes hacen las noticias posibles a esta hora Muchas gracias Con el auspicio de PTR, vívelo hoy Hemos presentado Quinta Visión Noticias PTR 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 PTR